Música Alzo la voz, que acallen los cañones, pues mi fervor no reconoce orillas. Honra en pereceder entre los hombres, ilustre ha sido General Francisco Villa. Sufriste muy temprano el cruel escarnio de un patrón prepotente y abusivo, pero en el trance mismo de ofenderte, pagó su afrenta con el peor castigo. A partir de ese crimen, te ocupaste de cobrarle sus daños a los ricos. El propio pueblo celebró tu audacia para esquivar la ley de los milicos. Alzo la voz, que acallen los cañones, pues mi fervor no reconoce orillas. Honra en pereceder entre los hombres, ilustre ha sido General Francisco Villa. Cuando la causa ameritó el empeño, fuiste un baluarte de la revolución. El buen madero te concedió su alabo, por tantos triunfos labrados con tesón. De Chihuahua a Durango, tu dominio se extendió como pólvora encendida. La gente agradecida te obsequiaba con su honda admiración y simpatía. Abandonaste un tiempo la batalla, creyendo consumada esa revuelta. Pero en el acto vuelves a la carga, al darte cuenta de la traición de Huerta. ¡Qué grandes las victorias que a tu cargo alcanzara la división del norte! Torreón y Zacatecas te impulsaron como un ejemplo de dignidad y porte. Alzo la voz, que acallen los cañones, pues mi fervor no reconoce orillas. Honra en pereceder entre los hombres, ilustre ha sido General Francisco Villa. Pablo González, Carranza y Obregón, se convirtieron de pronto en enemigos. Nada compensa tu cruel desilusión, las lágrimas que viertes son testigo. Al frente de la unión convencionista, que conjuga las fuerzas más guiesmadas, combates a las huestes carrancistas, con arsenal y tropas renovadas. Se labia la ocasión del infortunio, mas siempre evocaremos tu memoria. Se escribirán con oro en nuestros libros, las mil hazañas que te otorgaron gloria. Adiós, adiós, mis abecillas, yo también quiero recordarle a mi nación que haya en Parral, descansa Villa, en el regazo del lugar que tanto amor.